Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel